Vamos a cabo cada mes para darle gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Dice su palabra en Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿De quién es la batalla? La batalla es del Señor. Cuando no sabemos qué hacer, que son muchas ocasiones, cuando no sabemos qué es lo que está sucediendo en nosotros y a nuestro alrededor, echa tus cargas a Jehová y Él te sustentará. Él te dará la victoria. Él te mostrará el camino. Él te dirá qué hacer en la paz. Quieres dejarte que Él te guíe. Ahorita vamos a tratar de olvidarnos de todos nuestros pendientes. Vamos a olvidarnos de todas nuestras preocupaciones, de todas nuestras dolencias, de todas nuestras frustraciones. Hemos llegado al lugar perfecto, a donde podemos encontrar la paz, la sanidad, las respuestas a nuestras preguntas, la protección que necesitamos, absolutamente todo delante del Señor, porque Él es el Todopoderoso. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Yo Soy. Él es el Amén. Él es el principio. Él es el fin. Él es el que libra nuestras batallas. Y su brazo poderoso se levanta para defendernos. Jesús en la cruz ya venció. Él fue quien llevó todas nuestras dolencias. Sobre Él cayeron todos nuestros pecados. Sobre Él cayeron todas nuestras enfermedades. Todas nuestras iniquidades. Él lo recibió en la cruz. El Padre echó sobre Él todas nuestras cargas. Y en ese momento, en ese sacrificio, la victoria fue ganada. Cuando Él dijo, está hecho. Todo ha sido terminado. En ese momento se abrieron los cielos y se desgarró el velo para que podamos entrar al lugar santísimo. Justificados por la sangre preciosa de Jesús. Eso es lo que hizo Dios. Ese es el amor tan grande que nos tiene. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para ser llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Porque a Él tampoco lo reconoció. Vamos a entregar esa acción de gracias al Señor. Vamos a entregar todo nuestro ser a Él. Para dedicarle todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y que Él haga de nosotros lo que sea su voluntad. Que su voluntad siempre es perfecta. Él es perfecto. Nadie como Él. Nadie es tan poderoso como Él. Él creó los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible. Y somos sus hijos. Somos su pueblo. Somos sus llamados. Nos diseñó. No somos obra de la casualidad. Cada uno de nosotros fuimos diseñados por Él. Desde antes de ser concebidos ya sabía quiénes éramos. Él es nuestro Redentor. Él es. Y vino no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y cuando subió a los cielos con el Padre, envió a su Espíritu Santo. Para que habite en nosotros. Y para que nos lleve a toda gloria y a toda victoria. Para que nos descifre los misterios que tiene el Padre. Y que podamos nosotros heredar las riquezas. En el nombre de Jesús todo es. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Porque ante Él se doblará toda rodilla. Gracias Padre. Gracias Señor. Estamos aquí Señor. Humillados delante de Ti. Sabiendo quién eres Señor. Que eres el Todopoderoso. Que en Ti podemos poner todas nuestras preocupaciones. En Ti podemos poner todas nuestras cargas. En Ti podemos poner todas nuestras preguntas que no tienen respuesta. Que Tú Señor sabemos que harás, harás y nos concederás las peticiones de nuestro corazón. Tú sabes más que nosotros todo lo que ocurre en nosotros, en nuestras vidas. Tú lo sabes, Tú lo conoces mejor que nosotros. Ayúdanos Padre. Ayúdanos y lo decimos, te pedimos la ayuda sabiendo que Tu respuesta es sí. Que Tu respuesta es amén Padre. Que nos amas y que nos amas y que nos amas. Y hoy te damos las gracias Padre. Permítenos entregarte este tiempo de adoración, de exaltación, de rendirnos a Ti. De gozarnos en Tu presencia, de despojarnos de todo, de toda preocupación, de todo problema. Y olvidarnos de todo y dedicarnos a Ti, Señor. Gracias Padre. Hónranos con Tu presencia, Señor. Porque sin Ti no podemos hacer nada. Pero en Ti somos más que vencedores. Gracias Padre, te damos. Con agonías, La vida y pena pretendía la libertad. Pero temores y cadenas odiaban mi vida. Llegué al límite de mis fuerzas. Me arrodillé ante Él. Jesús le dije ya no puedo más Empecé a sentir fuego en mi interior Pude recibir sanidad Me puse de pie, su poder me cambió Y experimenté su libertad Y ahora canto, grito, salto Todo para gloria de su nombre He recibido la libertad de Cristo Y ahora canto, grito, salto Todo para gloria de su nombre He recibido la libertad de Cristo Ahora que soy libre Puedo vivir la vida con seguridad El mundo no entiende mi libertad Empecé a sentir fuego en mi interior Y pude recibir sanidad Me puse de pie, su poder me cambió Y experimenté su libertad Y ahora canto, grito, salto Todo para gloria de su nombre He recibido la libertad de Cristo Y ahora canto, grito, salto Todo para gloria de su nombre He recibido la libertad de Cristo Todo para gloria, salto Todo para gloria de su nombre ¡G Senhor! ¡No! 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 Soy aquí ¡No! 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 Watch out! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De Jehová es la tierra y toda su plenitud De Jehová es la tierra y toda su plenitud ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te alabamos, Señor! ¡Aleluya! 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 De Jehová es la tierra y toda su plenitud De Jehová es la tierra y toda su plenitud ¡Aleluya! ¡Aleluya! De Jehová es la tierra y toda su plenitud De Jehová es la tierra y toda su plenitud De Jehová es la tierra y toda su plenitud De Jehová es la tierra y toda su plenitud ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya de esa revelación, la fuerza que tiene en nuestras vidas el saber que de Jehová es la tierra y toda su plenitud, vamos a decirlo con fuerza, de Jehová es la tierra y toda su plenitud y nosotros que somos, somos sus hijos, herederos de Jehová y coherederos con Cristo si Dios con nosotros, quien contra nosotros, si Dios es por mí, quien contra mí nada puede igualar la grandeza del Señor, Él es el creador de Jehová, es la tierra y toda su plenitud, vamos a ver esa realidad tan poderosa que somos hijos del Altísimo el poderoso, el yo soy, el que no tiene principio ni fin, el que siempre es, Él es, Él es y está con nosotros y nos ama y quiere darnos su plenitud, vamos a pedirle que nos ayude a abrir nuestros corazones y a recibirle en toda su grandeza, porque Él es el que está en toda su plenitud dándonos su apoyo, su amparo, su bendición, sus planes, vamos a abrir nuestros corazones para recibir su plenitud, no apretemos la manguerita donde nos llega la bendición con dudas, con temores, con sobresaltos vamos a abrirnos y a decir Señor hágase tu voluntad, tu voluntad es perfecta, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, queremos recibir todo lo que tienes para nosotros todo, todo lo que tienes lo queremos, lo recibimos, lo recibiremos sea como sea Señor, sea como sea que se haga tu voluntad en nuestras vidas Padre no importa lo que tengas que hacer, pero haz tu voluntad Padre nosotros no nos dejes como estamos Señor, llévanos a toda gloria y a toda victoria haz lo que tengas que hacer Padre, pero no nos apartes de tu Espíritu Santo Padre Santísimo te damos honra, te damos gloria Señor visítanos con tu santa presencia Espíritu Santo haz tu obra, haz tu voluntad, circuncide nuestro corazón hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo tú eres el Señor y nosotros somos tu pueblo Padre te damos gracias Señor, gracias, 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 gracias gracias Padre, gracias, porque estamos vivos, porque nos has dado un día más porque no nos ha faltado nada Padre, porque hasta aquí todavía estamos Señor gracias Señor, porque nuestra familia está bien gracias Señor por tantas y tantos milagros, maravillas y prodigios que has hecho en nosotros Señor gracias Señor, gracias Señor, otra vez de Jehová y la tierra vamos a cantarlo con ganas Aleluya De cada tribu y lengua de cada raza y nación declaran hoy la grandeza de Jehová el Creador ríos y montes demuestran la gloria de la creación de Dios y lo que vive y lo que respira proclaman a una gran voz ¿De Jehová de Jehová es la tierra y toda su plenitud De Jehová es la tierra y toda su plenitud De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De cada tribu y lengua, de cada raza y nación, declaran hoy la grandeza de Jehová, el Creador. Ríos y montes demuestran la gloria de la creación de Dios, y lo que vive y lo que respira, proclaman a una gran voz. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. Aleluya. Aleluya en primera en primera de Pedro 5, 7 en primera de Pedro 5, 7 dice la palabra echando toda vuestra ansiedad en Dios ¿a dónde? en Él echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros entonces ¿qué tenemos que hacer Señor? te entregamos todas las cargas Señor, porque tú ya pagaste, tú ya moriste tú tienes cuidado de nosotros Señor estamos declarando la victoria porque tú ya nos la diste Señor y rechazamos toda carga que el enemigo nos quiera poner en el nombre de Jesús lo atamos, lo amordazamos y lo mandamos fuera y le decimos aquí tú no tienes autoridad porque de Jehová es este lugar de Jehová es la tierra y su plenitud y nosotros somos sus hijos somos hijos suyos herencia suya y no tienes parte ni suerte en nuestras vidas y devuelves todo lo que te has robado en el nombre de Jesús espíritu de robo te atamos y te amordazamos y vienes y sueltas todo lo que te has robado en el nombre de Jesús sueltas la salud de la gente sueltas sus propiedades sueltas sus familiares sueltas sus trabajos sueltas sus bienes en el nombre de Jesús no tienes autoridad no tienes autoridad no tienes autoridad en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesús descansamos en el Señor sabiendo que el tiene cuidado porque en su en primera de Pedro cinco no perdón en Salmos cuarenta y seis diez nos dice el Señor estar quietos y conocer que yo soy Dios nosotros nosotros no somos los que hacemos los milagros es Él estamos quietos esperando que Él libra la batalla por nosotros y ya la ganó estamos quietos dejando que todas nuestras dolencias todos nuestros problemas todos nuestros sufrimientos todas nuestras preocupaciones se alejen se alejen porque el estar quietos en el Señor es la tierra espiritual más poderosa que podamos vivir sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros porque dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro escudo y adarga en su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mira tu diestra pero a ti no te llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es tu esperanza al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal no te sobrevendrá mal no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles enviará que te guarden en todos tus caminos de la mano te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra sobre el león sobre el áspid pisarás hoyarás al cachorro de león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré en la angustia lo libraré lo glorificaré lo llenaré de larga vida y le mostraré mi salvación ese es nuestro Dios gracias Señor gracias Señor gracias Padre gracias 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 a todos Porque te afliges con tus cargas sobre mí, yo tengo cuidado de ti. Y ataca la caseta, orá en el Espíritu, hermano, hermana, porque son misterios los que estás orando, estás hablándole directo al Padre y Él te está contestando. Qué mejor que el Espíritu de Dios orando, intercediendo por nosotros, porque Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que necesitamos. Y ataca la caseta, orá en el Espíritu, hermano, hermana, porque son misterios los que estás oando, estás hablándole directo al Padre y Él te está contestando. Si hubiera sed como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si hubiera sed como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Él le diría a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si hubiera sed como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si hubiera sed como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si hubiera sed como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si hubiera sed como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. ¿Qué le dirías a la montaña, muévete, muévete? Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Tú le dirías a la montaña, muévete. ¡Muévete! Aleluya. Vamos, dale ese fuerte aplauso al Señor. Muévete. Tú le dirías a la montaña. Muévete Muévete Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Señor! Dile un aplauso mejor al Rey de Reyes y Señor de señores Gracias, Señor Oh, gracias, Padre, porque nos has dado facultades en tu palabra Nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz Antes estábamos muertos en delitos y pecados Pero ahora vivimos por la gracia, por la gracia del Padre Y nos has puesto, Señor En lugares celestiales, juntamente con Cristo Nos has sentado en lugares celestiales Y ahora podemos, Señor, desde ese lugar Reinar, gobernar, juntamente contigo, Señor Porque separados de Ti Nada podemos hacer Pero Tu palabra, Señor, nos establece Nos anima, nos levanta Y nos dice cuál es nuestra posición Ahora en Jesucristo Gracias, Señor Porque somos Tus hijos Gracias, Señor Porque somos Tus escogidos Vamos, levanta Tu voz un momento Y recuerda lo que eres delante del Señor Y dile gracias Gracias porque nos eligiste Gracias porque nos perdonaste Gracias porque nos has levantado Gracias porque ahora somos Tus herederos Gracias, Señor Porque ahora somos Tus embajadores Somos Tus enviados Somos Tus discípulos Somos Tus amigos Somos, Señor El centro de Tu atención Gracias, Dios, por Tu fidelidad Gracias, Señor, por Tu bondad Somos lo que somos por Ti En Ti somos más que vencedores En Ti tenemos la victoria Jesús, gracias Por Tu sacrificio en la cruz Donde exhibiste públicamente Al enemigo, al diablo Y a sus potestades Los exhibiste Los destronaste Los derribaste Los hiciste completamente Pedazos, Señor Para establecer Tu reino Aquí en la tierra Oh, mi Dios Oh, mi Dios Gracias Gracias porque ahora Como Tus hijos Como Tus herederos Como Tus escogidos Como Tus enviados Ahora tenemos, Señor Gracias Que hemos recibido De Tu gracia Tenemos Tu amor Tenemos Tu misericordia Tenemos Tu perdón Tenemos, Señor Tu presencia Tenemos Tu palabra Que está viva Y es eficaz Y está actuando con poder En medio de nosotros Los creyentes Gracias, Señor Por Tu fidelidad Y la has puesto En nuestra boca, Señor Como dice Marcos Capítulo 11 Verso 23 La palabra del Señor Nos dice Porque de cierto De cierto Os digo Que cualquiera Que digiere A este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudare En su corazón Sino creyere Que será hecho Lo que dice Iglesia Escucha lo que El Señor Te dice Lo que diga Le será hecho No me escuchaste La Biblia dice Lo que diga Le será hecho Te está autorizando El Señor Ahora quiero que pienses Por un momento En ese monte Un monte puede ser La duda Un monte puede ser La enfermedad Un monte puede ser El resentimiento Un monte puede ser Una crisis financiera Una crisis en tu casa Entonces En el nombre de Jesús De Nazaret Le vamos a decir De acuerdo a lo que Hemos estado cantando A ese monte Que se quite Y sabes Lo que va a suceder Será hecho No me escuchaste Sabes que va a suceder Será hecho Será hecho Será hecho Será hecho En el nombre de Jesús Así que prepárate En el nombre de Jesús Y le vamos a hablar Algunos montes Que han estado Causando problema Que han estado Causando obstáculo Que han estado Dañando Perjudicando En algún sentido A alguien A la iglesia A tus hijos A tus vecinos A tu familia Cercana o lejana Le vamos a hablar A esos montes Que se vayan En el nombre De Jesús De Nazaret Y tú tienes facultad De hablar Con la palabra Porque ahora eres Escogido Eres redimido Eres un enviado Tienes la autoridad Del Señor Para ejercerla Y aquí hoy hará Serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada te dañará Nada te dañará Así que en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Temor Te hablamos por nombre Espíritu de temor Derríbate Cáete Fuera Fuera De toda vida De toda familia En el nombre De Jesús De Nazaret Muévete Retírate De esa familia Retírate De estas casas Enfermedad Enfermedad No más En nuestras familias No más En nuestra familia Cercana o lejana No más Entre los cercanos No más En esta casa Enfermedad Muévete En el nombre de Jesús Diga conmigo Muévete En el nombre de Jesús Vamos Dígalo Otra vez Dígalo fuerte Muévete En el nombre de Jesús Muévete En el nombre de Jesús Deudas Financieras Vamos Dígalo fuerte Muévete En el nombre De Jesús Voy a mencionar Otro Y usted le dice Muévete En el nombre De Jesús Con toda autoridad Rencor Muévete En el nombre De Jesús Odio Muévete En el nombre De Jesús Fracaso Muévete en el nombre de Jesús Envidia, muévete En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y mientras lo cantamos Recuerda esto Y cuando tengas que decirlo Dilo en el nombre de Jesús Porque el Señor te faculta Con toda autoridad para que lo hagas Y eso será hecho En el nombre de Jesús de Nazaret Dale un aplauso fuerte al Señor Lo volvemos a cantar con autoridad En el nombre de Cristo, con toda autoridad Díganlo fuerte Amén Aleluya Vierase como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Le diría a la montaña Muévete, muévete Le diría a la montaña Muévete, esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Si tuquieran Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Le diría a la montaña Muévete, muévete Le diría a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá 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 Tú le dirías En la montaña Muévete Muévete Tú le dirías A la montaña Muévete 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 Vamos, dale una ofrenda de aplausos al Señor Y lo que diga será hecho, amén Y está hecho, amén Dale un fuerte aplauso al Señor Y como ya está hecho Gózate en el Señor Saltando y danzando a Él Amén Aleluya Si el Espíritu de Dios está en mi corazón Yo danzo como David Si el Espíritu de Dios está en mi corazón Yo danzo como David Yo danzó, yo danzó, yo danzó como David Yo danzó, yo danzó, yo danzó como David Si el Espíritu de Dios está en mi corazón Yo canto como David Yo canto como David Si el Espíritu de Dios está en mi corazón Yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Si el Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios está en mi corazón Yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Aleluya Y el grito de Cúmenos, Rey Yo danzó, yo oro, yo oro, yo oro como David Yo danzó, yo danzó, yo danzó como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Aleluya 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 El Señor me estaba mostrando las argucias del enemigo Es cobarde, se arrastra como las víboras Y trata de atar al pueblo de Dios Trata de tejer redes que impidan que el pueblo se mueva Y tenga gozo y tenga vida Cuando cantamos este canto de David David era el Rey David No era cualquiera Y no le importó hacer el ridículo A los ojos de la gente Y se puso a danzar al Rey de Reyes y Señor de Señores La danza es guerra espiritual Cuando nosotros estamos danzando Elevando nuestros brazos Le estamos dando la gloria a Dios Y con los pies estamos golpeando la cabeza de la serpiente Entonces aquí somos guerreros Somos más que vencedores Y esta danza de David No nos importa el ridículo De todas maneras hacemos el ridículo ¿Qué importa? Que sea por el Señor, ¿no? ¿Qué importa? Que murmuren, como dicen Que murmuren Si Dios con nosotros ¿Quién es nuestra contra? Mientras hablen, pues que hablen No importa Entonces, pero vamos a Alabar al Señor Y vamos a danzar para Él Con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro corazón Sabiendo que al estar haciendo este movimiento Estamos apachurrándole la cabeza al enemigo Y le estamos ordenando que se vaya Es un demonio de iniquidad Es un demonio de división Es un demonio de destrucción Es un demonio de hipocresía De mentira De difamación El que estaba lloviendo así, moviéndose Pero se ha descubierto En el nombre de Jesús Y se va en el nombre de Jesús No permitimos que estés aquí En el nombre de Jesús Y vamos a danzar Como podamos Aunque sea de dos pasitos Pero vamos a aplastarle la cabeza A la serpiente En el nombre de Jesús ¡Aleluya! Y el grito de jubilo al rey ¡Vamos, dáselo más fuerte! Si el Espíritu de Dios está en mi corazón Yo danzo como David Si el Espíritu de Dios está en mi corazón Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo Yo danzo como David Si el Espíritu de Dios está en mi corazón Yo canto como David Si el Espíritu de Dios está en mi corazón Yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Si el Espíritu de Dios está en mi corazón Yo oro como David Si el Espíritu de Dios está en mi corazón Yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Yo oro, 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 yo oro Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Woo! ¡Gloria a tu nombre Señor! ¡Aleluya! ¡Woo! ¡Vamos darle un fuerte aplauso a él! ¡Gloria al Rey! ¡Gloria a tu nombre Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡La victoria fue ganada por Jesús! ¡Gracias! ¡La victoria ha sido ganada! ¡Amén! ¡La batalla ha sido ganada! ¡Y somos más que vencedores! ¡En el nombre que es sobre todo nombre! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Tomen su lugar por favor! ¡Tomen su lugar! ¡Tomen su lugar un momento los músicos! ¡Vamos a presentarles un video! ¡Dura más o menos como... ¡El más largo dura como 12 minutos! ¡Vamos a estar atentos a la pantalla! ¡Donde el Señor nos va a mostrar a través de esto! ¡Que vamos a visualizar! ¡Qué fue lo que pasó en la cruz! ¿Están escuchando todos? Los jóvenes pueden tomar un lugar para que puedan presenciar Para poder ver una revelación que el Señor le dio a este hombre de Dios llamado Joseph Prince Está en dos idiomas Está en el inglés como original, en el lenguaje original Y vienen unos subtítulos en español Y queremos que usted preste atención a ello Vamos a poner este mismo... ¿Cómo se llama? Audio Quizá usemos el micrófono para extraer el audio de aquí Y que se escuche en todas las bocinas Entonces nada más para que estén muy atentos con este micro Pero antes de que lo pongamos Yo les voy a pedir De la mejor manera No se distraigan Y traten de estar Lo más atentos posibles Lo más atentos posibles Para que Dios pueda ministrarnos Dios pueda ministrarle a lo profundo Y si usted tenía alguna duda De que es lo que realmente pasó ese día En la cruz Que a través de esta revelación Dios pueda establecernos en la fe Establecernos en su sacrificio Que volvamos a ese momento de la cruz Donde todos nuestros pecados Nos fueron perdonados ¿Me escucharon todos? Todos nuestros pecados Nos fueron perdonados Entonces Vamos a prestar atención Es probable que Alguien nos ayude con la luz Para poder tener una mejor visión de lo mismo Entonces vamos a prestar mucha atención Todos Atentos He who knew no sin He did no sin In him is no sin Bore the fullness of God's anger But this time The sacrifice Was unlike the sacrifice Of the Old Testament They all point to him anyway In the Old Testament There's a story of Elijah Who caught fire down from heaven Before the prophets of Baal And he built an altar of twelve stones Represented twelve tribes And he put his sacrifice On top of the altar And then he told the people Put barrels of water Three barrels of water In full Was poured on the sacrifice Until the water started overflowing And then he prayed And God sent fire When God sent fire My friend It consumed everything Not just the sacrifice Even the twelve stones Disappeared Nothing was left Telling us That under law The judgment Was greater Than the sacrifice When Jesus hung on the cross Under grace For you and I Listen my friend He absorbed All the judgment of God All the curse All the condemnation Stroke After stroke And then he absorbed it all In himself And shouted Finish Not a drop left And you know what He was still alive But the judgment Was gone And then for the first time He looked up And said Father He called God Father again Father Into your hands I commit my Spirit He put down his head By the way It's a loud voice The Bible says He cried with a loud voice He put down his head That's power And then he breathed Dismissed his spirit Friend This time After consuming the judgment The sacrifice Remains Under grace The sacrifice Is greater Than God's judgment For years now And I'm going to close with this For years now Church I have seen in the Alright What happened at the cross Nothing is more real than spirit Listen This is the best part For years I saw this in the spirit Because Spirit is more real Than material things It's the spirit God himself That brought out All this Material things Nothing is more real Than spirit When you see Jesus Hanging on the cross You don't see What's happening In the spirit But if your eyes To see One day I was praying Many years ago And I saw this Like a whirlwind A cyclone In the clouds above him Gathering momentum The storm increasing And then It broke over his head Being absorbed In his person And I saw like sin I saw condemnation I saw curse I saw sickness All of that Just being absorbed Into his very person Like a whirlwind And I told myself One of these days I'm going to have This kind of video presentation To show the people So I waited And waited And waited For someone else To do it Then the movie The Passion of the Christ One of the best movies Ever done And I still think It's the best But unfortunately Right after the movie I met some people Who said Terrible what those people Did to Jesus They didn't understand What happened to spirit It wasn't what Those people did It was our sins It's not a matter Of getting angry With the Jews Whether Jew or Gentile We are all sinners He came for us It was our sins That put him on the cross So people didn't understand Some people said What terrible What the Romans Did to him Except to see He carried our sins So I realized that It's not enough Just to have a portrayal A movie about Jesus So one day I told God about this And I felt like God telling me I put it on you To produce this Video presentation I said God You give me the resources I'll do it That's been a number Of years ago Guess what I've asked my creative team To come up with A video presentation And They tried their best To translate On video What I saw In the spirit So I keep on Sending them back To the drawing board Because it was Satisfying to me I keep on sending them And in fact I think I've never sent them Back so often Because it must be Exactly what I saw Even the music Even the You know The special effects That would have Taken place During the time of Jesus I want to be exact The way I saw it In the spirit So finally They came back to me After being sent back To the drawing board And this time I look at it I even picked the music Because I heard That kind of music In the spirit And even the clouds And all that And they tell me Pastor How is it pastor? Just a few more A few more things That can be improved But I You must be merciful So anyway We came up Finally with something That came really close To what I saw In the spirit And we have it ready For the first time Ever You are the You people are the first Today To watch it Before anyone else Watches it Sit back church Let's go back in time To that day When Jesus hung on the cross From God With love Let's go back in time 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 Padre, forgive them, for they know not what they do. I don't know what they do. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has perdido? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. I came to give you religion, I came to give you rules and more rules. He said, I came to give you life and life more abundantly. Amen. Some people, they are not happy when you don't have a cross or you don't wear a robe or you don't have the trappings of religion. But Jesus didn't come to focus on all these things. He came to make us righteous. You can be righteous by the blood of Jesus wearing just a t-shirt. Friend, He loved you. That was a demonstration of God's love. All that He has done will be in vain if you don't receive it. God will never force on you His forgiveness. God will never force on you His love. God will never force on you victory over death. He won't force these things on you. Even though He loves you, He respects your free choice. But He loves you and He's saying, come home. Come home to love. Come home to forgiveness. Come home to victory. If that is you, wherever you are, is watching this, you know, put your trust in Christ and all He has done for you, then pray this prayer with me right now. Every head bowed, every eye closed, everywhere that's watching this. Say this from your heart. Say, Heavenly Father, I believe in your love for me. You loved me even when I rebelled. When I went astray and I didn't care about you, you loved me still. Thank you for the gift of your Son. My Lord and Savior, Jesus Christ. He died on the cross for my sins. He took my place for my judgment and died instead of me. Father, I thank you. My sins are forgiven. The law is fully completed and fulfilled. The devil is defeated. Father, you are glorified. You are my Lord, Jesus, now and forevermore. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. That is what happened in the cross. And everything was exactly as it was described for you and for me. This invitation that the pastor has done in this video. If you here, in this place, no has done this recognition nor this receiving of this Jesus of Nazareth to your life, or you that we look on the internet and no has done of Jesus your Lord and Savior, today is, de veras la gran oportunidad. I invite a los presentes to put their feet by the way, If you help me with the guitar or Isaac just with the guitar for a moment. Thank you. And we'll do it all together. No matter if you already told me to the Lord. We'll do it all together. We'll do it all together, as individuals, as every person. And do it from the deep of your heart, with all seriedad and with all respect in His presence. que tú te escuches decir lo que vas a decir. Este sacrificio de Jesús no fue en vano. Costó su sangre y esta sangre te limpia de todo pecado y te vuelve a colocar en una posición justa delante de Él donde Él ya no mira tus pecados, donde Él ya no mira tu iniquidad, Él mira la sangre que costó la vida de su Hijo. Así que cierra tus ojos y levanta alto tus manos por un momento y di conmigo con voz que tú escuches di conmigo estas palabras Jesucristo te entrego mi vida te entrego mi voluntad moriste por mis pecados para darme eterna salvación hoy te reconozco hoy te recibo hoy te confieso como mi Señor como mi Salvador y te doy gracias por tu sacrificio en la cruz por todos mis pecados no volveré atrás caminaré de tu mano aprendiendo de ti siendo instruido por tu palabra Jesucristo gracias por amarme por entregarte por mi Padre gracias por el perdón de mis pecados por la salvación de mi alma por haber escrito mi nombre en el libro de la vida recibe gloria desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús amén y todos decimos un fuerte amén dale un aplauso al Rey de gratitud de reconocimiento aleluya 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 gracias Jesús y si puedes alcanza a unos dos tres cuatro cinco a toda la congregación estrecha su mano bendícele abrázale en el precioso nombre de Jesús aleluya aleluya gracias Jesús recibimos tu amor recibimos tu perdón recibimos tu misericordia sí Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti ven ven a tomarla que es más dulce que la miel refresca el alma refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable saludable para ti ven a tomarla que es más dulce que la miel refresca el alma refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable saludable para ti ven a tomarla que es más dulce que la miel que es más dulce refresca el alma refresca todo tu ser refresca todo tu ser Cristo es la peña ven a tomarla que es más dulce que la miel refresca el alma refresca el alma refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti una vez más ven a tomarla ven a tomarla que es más dulce que la miel refresca el alma refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti en pastos verdes descanso junto a las aguas de reposo nada me falta tú eres mi pastor mi alma confortas y me unjes con tu callado me alientas me alientas agradecer tú eres mi pastor la 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 Cuando me angustian Preparas en mi presencia La mesa, nada me falta Tú eres mi pastor Mi alma confortas Y me unes con tu callado Me alientas, nada deseo Tú eres mi pastor La 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 la, la 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 Como nuestro Señor, como nuestro todo. Y en esta casa, Señor, encontrarás corazones dispuestos, corazones sensibles, corazones atentos para hacer tu perfecta voluntad. Estamos aprendiendo cómo caminar de tu mano. Estamos aprendiendo cómo dejar todas nuestras ansiedades en ti. Estamos aprendiendo y reconociendo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros para vivir de acuerdo a ello. Por lo tanto, mi Dios, para ti sea el honor y la gloria que tú mereces por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice un fuerte amén. Dice un fuerte gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Señor, y ahora queremos honrarte con nuestros bienes. Nos presentamos delante de ti, no con las manos vacías. Nos presentamos delante de ti con bendición, producto de lo que tú nos has suplido, de lo que tú nos has otorgado, de lo que tú has provisto, Señor. Y ahora lo presentamos delante de ti con gratitud, con agrado, con honor. Y vamos a demostrarte, Señor, que para nosotros tú eres lo más importante. Te vamos a dar de todo lo que tenemos y de todo lo que hemos ganado, porque tuyo, tuyo, tuyo es. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, Señor. Y de lo recibido de tu mano te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y el pueblo dice, amén. Prepárese pues, si usted necesita un sobre, sea tan amable en levantar su manita, ahí lo sugieres. Le harán entrega de uno, no baje su mano hasta que lo haya recibido. Y en cuanto lo tenga, prepárese para bendecir al Señor con lo que Él le ha provisto. En el nombre del Señor. Gracias. 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 Gloria sea al Señor. Excienda su mano derecha al frente Si son tan amables Señor estas finanzas representan Obediencia Representan confianza Representan fe A lo que tú has dicho Por tu palabra Suceda entonces la bendición La multiplicación La abundancia Que tú has declarado a favor de tu pueblo Y de cada familia aquí representada Que así sea en el nombre De Jesús de Nazaret Amén y Amén Y el pueblo dice Amén Dos cositas rápidas antes de irnos La primera Próximo domingo Después del servicio de la 1 a 30 Tendremos un convivio Comidita, calientita En el mismo santuario Bueno no en el mismo santuario En un salón atrás del santuario ¿Es correcto? Ok, gracias Entonces los que deseen quedarse Con toda libertad No sé con quién tengan que acercarse Y si no simplemente se pueden quedar Entonces adelante Con Susan Ok Para el domingo Los que deseen acercarse con Susan Y decir Bueno yo me quiero quedar A convivir y a comer con ustedes Con nuestra hermana Susan Se acercan para una vez saber Pues con cuántos contamos ¿Verdad? Gracias Entonces con Susan Se acercan Y para el 26 de diciembre Creo que es ¿A un martes? Es un martes 26 de diciembre Se va a celebrar aquí En esta casa La cena de Navidad Creo que es de Traje Sí ¿Verdad? De traje Entonces también Hay que ponerse de acuerdo No sé con quién Con Jackie Y Susan Muchas gracias Acérquense con Jackie Y Susan Para ir coordinando Usted dirá Bueno falta mucho Bueno así parece Pero de repente Ya el tiempo está aquí a la vuelta Y si se organizan Con tiempo Mucho mejor Esto es para no repetir El mismo platillo Y que haya una variedad De todos los gustos Colores, tamaños y sabores ¿De acuerdo? Entonces por favor Con Jackie Y con Susan Para la cena del 26 de diciembre Que va a ser la cena de Navidad De esta casa Y para el domingo Para la taquiza Con Susan Por favor Para confirmar Su asistencia Muy bien Muchas gracias Puestos de pie mis hermanos Vamos a despedirnos Gracias a todos Por su fidelidad Gracias a cada uno de ustedes Que estuvo conectado en internet Para recibir bendición del cielo Y gracias al Padre Por este fluir tan hermoso Que nos ha permitido vivir Y estar en victoria En Cristo Jesús Alguien dice amén Padre te bendecimos Y te damos gracias Por tu iglesia Que el Señor Les guarde y les bendiga Que el Señor Haga resplandecer Su rostro sobre ustedes Que el Señor Tengan de ustedes misericordia Y ponga en sus corazones Mucha paz El ángel del Señor Acampe a su alrededor Y les defienda Les defienda Arma forjada contra usted No prospere No prospere robo Asalto Secuestro Extorsión No prospere accidente En el nombre De Jesús De Nazaret Toda tu casa Sea salva Tu casa No caerá En tus negocios En tus empresas Vendas cuando nadie vende Y compres Cuando nadie Lo puede hacer En el precioso Nombre de Jesús Y declaramos Que por las llagas De Jesucristo Tú mi hermano Tú mi hermana Ya fuiste sanado Recibe sanidad Sobre tu cuerpo Desde la cabeza Hasta tus pies Pasando por tus órganos Internos En el nombre De Jesús De Nazaret Recibe tu sanidad En el nombre De Jesús Ese día Que Cristo Estaba muriendo Y colgando en la cruz Por todos tus pecados Ese mismo día Pagó por todas Tus enfermedades Así que la sanidad Te pertenece Mi hermano Te pertenece Mi hermana Es tuya En el nombre De Jesús Nos acordamos De nuestros pastores Pastor Ana Pastor Arturo Donde quiera Que tú los has enviado Señor a la ciudad De Dallas Y las actividades Ministeriales Que ellos han de realizar Tú súpleles Prosperales Fortaléceles Estableceles Y aún sánales Si hubiese algo En su cuerpo Que necesita sanidad Hazlo tú Señor En el nombre de Jesús Que tu ángel Acampe a su alrededor Y les defienda Les defienda De toda acechanza Del enemigo En el nombre De Jesús Hoy Se ha declarado Y se ha recordado Que en la cruz Satanás Quedó Debaja De nuestros pies Así que no tiene Parte ni suerte Con esta pareja Que te ama Los cuales han sido Comprados Con precio de sangre Gracias Señor Por ellos Y despedimos Y despedimos a tu pueblo En paz Que Dios les guarde Porque Él les guarda Y el maligno No les toque En el nombre De Jesús De Nazaret Y el pueblo Dice un fuerte Dice un fuerte Gloria a Dios Amén Nuevamente De la mano A su hermano De la mano Y encuentre A su familia Y si quiere aplaudir Hágalo Para la gloria Del Señor Gracias a Dios Y salga De su frontera Acuérdese Salga De su frontera Y encuentre A sus vecinos Que le aseguro Que tienen Algo Que compartir Con usted Dios les bendiga Dios les guarde Muy buenas noches